Relatomanía Pasadas dos semanas, Yuri abandonaba la celda de aislamiento. Había conseguido mucho más de lo que se había imaginado inicialmente, y todo había sido fruto de la casualidad, y de alguna que otra amenaza bien formulada. La rencía sin resolver entre Boris y el exagente le había beneficiado enormemente, y aunque fuera coaccionado por el miedo, el antiguo banquero se había convertido en un comodín para su clan. Más adelante buscaría la forma de compensárselo. El código de honor de los ladrones implicaba ser agradecido si la situación lo requería. León permanecería en la torre un par de semanas más, pero ya formaba parte del plan de fuga del brigadier, aunque obviamente el policía no conocía ni los detalles ni el futuro que tenían pensado para él. Aún así, estaba un paso más cerca de conseguir su objetivo, que era el encarcelamiento o la desaparición de Mijail. Lukian recibió la visita de Yuri. Juntos fueron a la biblioteca. Era el lugar más discreto para tratar temas delicados, pero había otro motivo. El brigadier estaba interesado en conocer a la persona que, según le había contado Boris, era el encargado de dirigir las partidas de cartas de los guardas. Allí estaba. La primera impresión que le dio era la de alguien que no pegaba ni con cola en ese centro penitenciario. Pero si estaba ahí, era por algo. Y generalmente, todos los que convivían tras esos muros solían tener un precio. Solo había que saber negociar. Yuri se acercó a él, dejó una foto sobre la mesa y le dijo a Nicolai que necesitaba un entretenimiento extra en la sala de guardias para el viernes. Nicolai miró la foto y sonrió. Asintió y siguió colocando libros en las estanterías. Al finalizar la reunión entre el sargento y el brigadier, sucedió algo imprevisto. Dos guardias entraban armados en la biblioteca. Se colocaban detrás de Lukian y cruzándose de brazos observaban directamente a Yuri. Este apretaba los puños con rabia y le dedicaba una mirada de odio al sargento. ¿Acaso le había traicionado? Por otra parte, Stanislav recibía indicaciones. Esa noche, debería dejar dos uniformes blancos en la celda de Yuri y otros dos en la suya. Las palabras de Lukian resonaban en su cabeza, pero tenía mucho miedo. No entendía por qué le involucraban en algo y nadie quería explicarle nada. Esa misma noche. A tan solo diez minutos de que las puertas se cerrasen, Yuri avanzaba por el pasillo de las celdas. A su paso, los presos golpeaban los barrotes. La improvisada marcha de guerra rendía tributo a la mala bestia, pero también tenía un objetivo secundario. El brigadier fue directo a la habitación de Lukian y sin mediar palabra comenzó a golpear al sargento. Lukian aguantó el primer empite, pero el antiguo fúgil golpeaba con fuerza. Lo tenía acorralado contra la ilitera cuando sintía un dolor agudo. y sobradamente conocido. Detrás de él, Stanislav temblaba. La sangre del mafioso chorreaba sobre su mano. Le había apuñalado. Un grupo de guardias, atraídos por el ruido de los barrotes, apareció justo a tiempo para evitar que Yuri los matase. El resultado de la contienda terminó con Lukian y Stanislav en aislamiento y con el brigadier ingresado en la enfermería. Viernes por la noche. Como todos los viernes y con el mismo modus operandi, las chicas llegaban al recinto. Solo que esta vez, la siana, la madame, se había ocupado de llevar el encargo que Yuri la había hecho a través de Boris la semana anterior. Las horquillas para pelo grueso y la infusión descafeinada, que no eran ni más ni menos que un juego de ganzúas para puertas de seguridad y varias dosis de morfina. Pasaron a la sala de guardias, donde de nuevo, varios de los funcionarios se reunían en torno a la mesa de juego que presidía Nicolai. Otros, más pendientes de la llegada de las mujeres, esperaban sentados en los sillones a que Boris comenzase a servir las bebidas. Casiana, reina de la discreción, se acercó al antiguo banquero y dejó la droga en su bolsillo. Ella sería la encargada de usar la ganzúa llegado el momento. Nicolai sería el responsable de que la atención se centrasa en la mesa de juego. Haciendo un alarde de sus habilidades, comentó a caldear el ambiente. Grandes manos ganadoras aparecían simultáneamente sobre la mesa, creando tensión, alegría y odio, pero sobre todo expectativa. Todos estaban asortos y maravillados del espectáculo que estaba teniendo lugar sobre el tapete. Obviamente, los dos guardias que habían contratado inicialmente a Nicolai no podían reprocharle nada en ese momento. Aunque estuvieran perdiendo una suma importante, las semanas anteriores habían salido muy beneficiados. Delatarlo sería reconocer que habían hecho trampas. Era el momento. Boris prepararía una jarra de bebida antes de ir a llevarles la cena a los de la enfermería y a los de aislamiento. De forma discreta, vertía la morfina en el recipiente y la diluía con una cuchara. A continuación, sirvió varios chupitos en una bandeja y se dispuso a repartirlos. En ese instante, y para que todos comenzasen a sentir los efectos al mismo tiempo, Cassiana proponía un brindis, al que todos los guardias respondieron a unísono vaciando sus vasos de un solo trago. Todos, excepto los cinco funcionarios involucrados en la partida, que estaban demasiado enfocados en la suma de dinero que se movía en la mesa. Las chicas fueron uniéndose a los que caían bajo los efectos del fármaco. Sus bocas y sus manos impedían que los guardias hablasen o se moviesen. Sumidos en el efecto de la droga, se sentirían flotando en una nube. Se olvidarían por completo de dónde estaban y no querrían otra cosa que permanecer ahí tumbados recibiendo atenciones de las preciosas mujeres. Nadie repararía en lo anómalo de su estado al verlos con ellas. Cassiana se acercó a la mesa y observó a Nicolai. El croupier entendió la señal. En menos de cinco minutos tan solo quedaban dos jugadores en la mesa. Las chicas se acercaban a los perdedores y les ofrecían directamente de su boca el trago de consolación, cayendo estos también bajo los mismos efectos que sus compañeros en cuestión de minutos. El terreno estaba prácticamente despejado. Era el momento de actuar. A Black Eyes solo le queda un capítulo más. ¿Te atreves a decir quién escapa y quién se queda en la peor cárcel de Rusia? el estil sensitiva? ¿Te atreves